Me gusta el desmadre No le temo a la muerte, yo no pienso en eso Es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Y de vez en mi entierro, música de banda Echenme lo que era y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuándo se acaba Los recorditos, oiga ¡Ya! ¡Vámonos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Y de vez en mi entierro, música de banda Echenme lo que era y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y de vez en cuando le entro a la loquera Y de vez en cuando le entro a la loquera Y de vez en cuando le entro a la loquera Y de vez en cuando le entro a la loquera Y de vez en cuando le entro a la loquera Y de vez en cuando le entro a la loquera Y de vez en cuando le entro a la loquera Y de vez en cuando le entro a la loquera